Internacional Alemania. Musulmán mata a mujer y hiere a tres personas al grito de Allah es grande. Al grito de Allahu Akbar, Allah es grande, un hombre ha acuchillado a varios pasajeros en una estación de tren Graffing, una localidad alemana al sur de Múnich, en Baviera. Según las cadenas públicas ARD y Bayerische Rundfunk, habría una mujer muerta y tres heridos, uno de ellos muy grave. Un portavoz de la policía ha informado al diario alemán Bild que después del suceso ocurrido minutos antes de las 5 de la madrugada, el atacante de 27 años ha sido detenido. Según los testimonios de los testigos, el agresor, sin antecedentes penales, antes de llevar a cabo el ataque habría gritado a la es grande. El rotativo, su Deusche Zeiting, asegura además que el agresor es de nacionalidad alemana. Aún no ha sido identificado. La estación ferroviaria ha sido clausurada temporalmente. La estación es el lugar de un crimen y por tanto debe ser analizada, ha explicado un portavoz de las fuerzas de seguridad.